Disculpe primo pero yo no consumo eso porque dicen que esa cosa no destruye hasta los sesos Lo siento primo pero ay si yo no me meto para que me esta ofreciendo de lo que yo no le ofrezco Por lo que voy a decirle no se me ponga molesto pero es que a mi me formaron con bastante fundamento Los vicios de los demás créame que yo los respeto consuma usted lo que quiera pero a mi déjeme quieto Si no llegue a consumir cuando muchacho travieso después de andar tanto mundo aún todavía no lo he hecho Yo tengo son cuatro vicios cantar y escribir mis versos los tragos y las mujeres que por ellas he hecho el resto Música Disculpe primo pero a mi no me te cuento que todo lo que yo he visto me ha servido Como ejemplo y no es que diga que me la doy de perfecto como todo ser humano yo también tengo defectos Disculpe mi amigo mío y en verdad le tengo aprecio si el paco me rueda enfermo lo que yo pueda le presto Pues gracias a mi trabajo no me falta presupuesto para gastarlo en lo que sea pero no consumiendo eso Para todo el que me oiga lo grito a los cuatro vientos la juventud de hoy en día tomen un camino recto Venezuela está repleta de jóvenes con talento pero el que cae en las drogas se destruye por completo ¡H twenty-jueve! Aprecio y en verdad esrés con el maldito